hemos llegado específicamente en frente de la cascada del escuco y a unas piscinas muy bonitas varias tuberías con el el líquido vital verdad vamos caminando hacia las piscinas estrella de el valle y hay elotes eso es lo bonito miren ve maicito tiene la una con tres minutos yo los invito a que vengan y conozcan estos maravillosos lugares buenas tardes con permiso qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más para mi canal yo soy el misateco si es primera vez que usted mira un vídeo de los míos lo invito a que deje su like comente comparta se suscribe active la campanita de notificaciones hemos llegado específicamente enfrente de la cascada del escuco y dejamos las motocicletas por acá y vamos a caminar por esta vereda porque vamos ruta a unas piscinas muy bonitas por el sector de acá de santo domingo de guzmán entonces acompañen los señores vamos a caminar unos cinco minutitos hay amigos que acá se vienen en motocicleta pues que perfecto miren por acá pasan varias tuberías con el el líquido vital verdad para podernos hidratar que sería el agüita así que vamos a comenzar a caminar por este sector miren no me aquí con tu motocicleta subir bien bien al suave men sí bien tranquilos pero miren acabamos caminando hacia las piscinas no me recuerdo el nombre pero ya les vamos a mostrar como estrella del valle bueno vamos caminando hacia las piscinas estrella del valle acompáñenos en esta aventura así que miren qué cansado me siento buenas ya limpiando para el cultivo a mire ya tiene lotes ahí ve si mire qué bien con permiso no pero mira cómo está aquí para bajar en la moto tienen un surtidor ahí mírame cuando viene el agua hasta acá no ves y hay elotes eso es lo bonito mírenme eso es lo bonito de que nos vamos a ver ya tiene lotes usted hasta le pasaron ya verdad maicito tiene hoy lo dobló lo bonito que tiene el agua en la mano si si no hubiera ese líquido vital le digo que no crece el cultivo bueno con permiso jefe mucho gusto por ahí un poblador de la zona ya tiene elotitos increíble ahí crees no los coyolitos los coyolitos ricos son si miren señores no sé que pasábamos en la moto yo creí que era una vereda de algo verdad pero se disfruta más caminando ya mucho anduvimos sentados y después regresar a la casa señor así que acompáñenos aquí vamos ruta a las piscinas estrella del valle me parece más o menos así así que vamos a ver qué tal cómo nos va esperemos que nos refresquemos porque uff señores qué hora tiene Josué ya como la una pasada quizás va la una con tres minutos uy señores ya es tarde pero miren así está el ambiente caminando por todo este bonito lugar sin duda alguna yo los invito a que vengan y conozcan estos maravillosos lugares que antes por ende no se podían visitar pero ahora sí miren qué bonito cinco minutos dijeron tres minutos y medio aproximadamente y hemos llegado a las piscinas ¿ah? no me sentaba bien para ver las fotos ¿ah? nos estábamos bien cabrón con un moto sí miren qué bonito lugar sin duda alguna señores hemos llegado acá a las piscinas estrella del valle ¡guau! qué increíble por aquel cerro anduvimos miren por el cerro aquel para allá nos llevó el weiss buenas tardes con permiso gracias gracias es que este JC no vio bien el weiss no, deja de mentirar no le mintas al público bueno pero ya llegamos a las piscinas miren para la recreación ya sea bueno aquí no hay límite de edad porque está accesible voy a irme aquí con el amigo reportajes con Alex miren sí, mira creo que todo el aire libre aquí sí, mira con la naturaleza todo increíble sí, está chulo sinceramente ahorita nos vamos a dar un chapuzón señores miren qué bonito sin duda alguna esto es muy importante el qué mostrarles a ustedes estos lugares que espero que ustedes los vengan a visitar y si ustedes quieren venir pues bueno déjenme saber en los comentarios si quieren que yo los guíe así que miren desde por acá hemos venido a este excelente lugar tienen un lacito allá al fondo para que se se haga el clavado de Tarzán ya vamos a ir nosotros por ahí ¿verdad? a darnos ese saltito así que miren hay bastante afluencia de personas muy bonito qué increíble sin duda alguna El Salvador tiene lugares muy hermosos qué bien amigos misotecos nosotros andamos perdiditos por aquel cerro pero bueno llegamos y ahora sí a darnos un buen chapuzón ahí se va a aventar de aquel lado ¿qué es usted? estoy viendo está muy hondo así le vamos a dar no son piscinas de muchos unos dos metros quizás de hondo y lo bueno que tienen yo veo que tienen como cultivos alrededor de regadillo está bonito se llama estrella del valle así que amigos miren hay señal claro por acá por casualidad es la única limitancia pero usted va a venir a desconectarse directamente de la tecnología ¿verdad? pero señores qué increíble miren esos grandes árboles de laurel bueno podría ser una ¿qué opina usted amigo? podría ser una limitancia el no tener red de teléfono o podría ser algo que lo va a desestresar en su totalidad fíjate que es lo mejor desconectarse un rato no te vas a estar aquí una semana un par de horas te desconectas que no te encuentres la tóxica y perfecto relax después llegamos a pelear la casa no amigo es broma pero sí en serio que es lo más importante poderse desestresar y relajarse pues de la vida cotidiana de la ciudad no creas los que tienen trabajo de oficina u otro trabajo que desempeñe mental y físicamente en su totalidad su cuerpo yo fui yo fui cliente muchos años de una oficina y no me gustó ya así que miren qué bonito wow piscina en su totalidad las personas disfrutando alrededor y nosotros pateando la grama así que miren qué bonito wow qué bien amigos misatecos hermoso qué bonito ahí el abuelito miren el abuelito bañándose también allá al fondo ya ven no hay limitancia para la edad para disfrutar verdad qué bonito y lo bueno que tienen ese lazo ahí increíble trevo vos que sos más más aventado te tenés que tirar de ese lazo sí sin duda alguna miren qué bonito amigos qué hermoso así que si quieren saber cómo pasamos nosotros acá desde este bonito lugar que se llama piscinas piscinas que estrella del valle estrella del valle así que no se pierda el próximo video vamos a dejarle un bonito video ahí disfrutando bañándonos y todo así que acompáñenos no se pierda el próximo no se pierda ¡Gracias!